Hey yao, LS, LS, el pinche Ivan, Carlos lo engoró, damos el 180 putos, los chamaquitos de tu cuadra, yeah, eh, directo de la frontera, y no es mi culpa si no me tolera, yo lucho por lo que quiero, usted luche por lo que quiera, no sigo un protocolo, no obedezco una disquera, ando bien chilling, fumándome un feeling, escuchando aljera, ando de tour con el dandy en los bulebares, escucho voces diciendo dale L no te pares, díganme Moisés, pues yo los abro como mares, empecé en el 2006 descargando mi ticenares, respiro, por necesidad me puse al tiro, mi primera grabación con un micro de guitar giro, dicen que le eché ganas, que a grandes ligas conspiro, estas barras no las vendo y las líneas no las aspiro, me inspiro mientras no me falte, y escala, guardo en un frasco para que se mantenga más fresca, y no se asombre que esto es nada más el comienzo, del mejor trip de su vida como efecto del incienso, ya no me va tan mal, pa' que rebote prendo un palmal, ando con mi jaina y un blom pa'l consumo personal, me fumé todos los gallos que tenían en su corral, no me diga que está bien, no me diga que está mal, pa' que rebote prendo un palmal, ando con mi jaina y un blom pa'l consumo personal, me fumé todos los gallos que tenían en su corral, no me diga que está bien, no me diga que está mal. Mienta lentamente, y yo pensando rápidamente, cuando sientas lo que siento, entonces siéntete excelente, entre tantas cosas pensando en mi mente, todo es diferente, ha cambiado y afuera está caliente, presente, sigo siendo con toda mi gente, ausente, tu, tu talento indeficiente, mentalmente, tengo lo que quiero en mi presente, nada me derriba, sigo arriba con golpes de frente, mente, mienten, cuando dicen que no tengo poco, y a poco, no crees que a mi se me prende el foco, derroto, si, carnal, todo lo que toco, sigo siendo chingos loco y locos loco poco a poco, y noto, la indiferencia que tienen otros, poco llegaron, se fueron con dientes rotos, tonto, lo que no sirve pa' la basura, tengo poco en la cultura y hoy ya me siento en la altura. Ya no me va tan mal, pa' que rebote prendo un palmal, ando con mi jaina y un blom pa'l consumo personal, me fumé todos los gallos que tenían en su corral, no me diga que está bien, no me diga que está mal, pa' que rebote prendo un palmal, ando con mi jaina y un blom pa'l consumo personal, me fumé todos los gallos que tenían en su corral, no me diga que está bien, no me diga que está mal. ¿Y qué esperaban? Que sonara diferente, si yo hago lo que quieran o lo que quiere la gente, soy un exponente mal visto en la sociedad, por mi forma de vida y por cantarles la realidad. Tengo la habilidad de llegar a tus oídos, y una vez con el ruido hacerte que estés confundido, poco comprendido y falta de atención en casa. Fueron los factores del amor a rapear en plazas, mi barrio siempre está caliente como una brasa. Acabunda la muerte y rondan las amenazas, afectando mi camino, acabando mis esperanzas, a la vuelta está la muerte y si no le corres te alcanza. Cuervos en los cables esperando a que resbales, si tiras del gatillo, homie, es mejor que no falles. Si nombre los flyers, respetado por las calles, si no buscan ni un problema, loco, es mejor que no lo halle. Yau, es mejor que no lo halle. Y si apuntan es mejor que no falles. Carlos Bluengo, LS, ahí va, ye ye. Y andamos al 180, yo canto lo que vivo, a mí nadie me la cuenta. Melodine Records. El Dirk en la Beat. El Dirk en la Beat.